La llegada del invierno no es algo alentador para los lancheros del sector de Puerto Parada en el municipio de Usulután, ya que esto representa una reducción en sus ingresos económicos. Sumado a los bajos ingresos está el golpe al bolsillo que les está causando el constante incremento en los precios de los combustibles, lo que les está dejando menores ganancias. Los lancheros deben reducir sus jornadas laborales e incluso hay días que deciden no ingresar a las aguas, ya que las fuertes lluvias que en ocasiones se registran ponen en riesgo sus vidas. Informo para Noticieros Sucesos, Aron Martínez.